Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584, 0810 555 0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810 222 7780 Paola Andrada, terapias holísticas integradas, técnicas para el bienestar del cuerpo y el alma, para vivir en paz y armonía, sesiones presenciales y a distancia, cursos y talleres, YouTube, Facebook e Instagram. Paola Andrada, mail terapias.hol.int.gmail.com WhatsApp 1167 05 74 56 Nuestra invitada de hoy es bailarina, actriz, vedette, cantante, conductora, profesora y empresaria. Tiene su propia escuela de danza y es formadora de jóvenes desde hace muchísimo tiempo. Sin más presentaciones, sin más vueltas, con nosotros la queridísima Laura Fidalgo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Un gustazo tenerte en el programa. Igualmente, gracias. Gracias. Yo estoy acá en mi estudio, en mi nave y vos en la tuya. Totalmente, totalmente. Quiero arrancar bien desde el principio. ¿Desde cuándo es tu amor por la danza, por el arte? Mirá, mi amor por la danza comenzó a los tres años y medio. O sea, muy niña, obvio que era... En realidad fue una visión de mi mamá y mi papá. ¿Se escucha bien? Se escucha espectacular. Ah, perfecto. Y en realidad fue una... Como siempre digo, gracias que mis viejos pudieron ver esta cosa mía de siempre ser muy inquieta, de estar hiperactiva en todo momento. Y eso es clave, ¿no? Que tus viejos puedan ver y puedan llevarte para... En su momento, bueno, yo soy de Flores y me llevaron a una escuela cerca de casa que era a tres cuadras, una escuela chiquita. Y era muy niña. Entonces, empecé a los tres años y medio en iniciación a la danza. Y bueno, y gracias a Dios, a medida que fue pasando el tiempo y fui creciendo, me di cuenta que era mi pasión. Es mi pasión. Pero en esa edad, ser tan chica y descubrirlo, porque nunca quería faltar, porque me sentía feliz cada vez que iba. Entonces, realmente, a esa edad descubrí que es un gran divertimento y que a la vez me da felicidad. Bueno, y ahí comencé, comencé. Y gracias a Dios, nunca, más allá de los accidentes que de grande tuve, que me corté los ligamentos cruzados de mis rodillas, nunca abandoné la danza. Creo que cuando uno realmente descubre su pasión, no lo abandonás. Entonces, claramente, es mi pasión y lo va a ser en todas las otras vidas. Voy a elegir la carrera como artista. Totalmente. Con esto que me decías, bueno, justo con el tema de los accidentes, de romperte los ligamentos y todo, vos, muy de chica, vos sabías que esto iba a ser lo que te iba a sacar toda la vida. Y te pusieron 10.000 peros encima, que eras muy alta, que el pie, que esto, que el otro, como decías recién, las lesiones, todo. Y vos no paraste de meterle, no bajaste nunca los brazos. No, no, yo creo que eso es algo, viste, el tema de, como siempre, en varias notas, bueno, lo he hablado mucho con tu mamá y en otras notas, siempre tuve como una cuestión de una voluntad, de una tenacidad, de una perseverancia permanente en todo lo que hago, ¿eh? Por eso a mí, a veces, por eso yo digo, trabajo de artista, soy Laura, que hago un montón de cosas, como he producido mis espectáculos, como tuve 12 estudios de danza, pese a todo, porque siempre me han dicho que era, como vos decís, muy alta, que tenía pie plano, que nunca iba a bailar por la altura, porque en esa época las bailarinas eran generalmente más bajas, y los bailarines, no había tantos bailarines altos, entonces era más complicado. Claro, el trabajo de partener. Pero bueno, yo, al tener claro y ser fiel a lo que sentía, a mi forma de ser, a mi esencia, que todo parte de la educación que te dan en tu casa, en mi caso fue así, porque cada uno tiene su batalla, cada uno tiene su familia, cada uno, ¿no? Entonces, trae lo que trae a esta vida, que es un paso, ¿no? Totalmente. A otras, a otras vidas. Entonces, en este momento yo creo que no hubo nada que me podía impedir el avanzar en lo que yo realmente sentía y quería, y yo quería ser la bailarina, siempre quise estar con el arte, porque el arte a mí me ha dado libertad y me da libertad, siento que me sana, me ha sanado, me sana, me genera salud mental, más allá de la física, pero primero salud mental. Con salud mental vos podés realizar todo lo que quieras. Pero entonces, bueno, gracias a esa forma, que también es un poco que uno trae, esa forma de ser. Entonces, yo tengo esto de, como siempre le digo a mis alumnos, soy la gota a la piedra, la gota gana cuando golpea la piedra por tenacidad, voluntad y perseverancia, no gana por fuerza. Totalmente. Y en mi caso, como siempre digo, pese a todos los obstáculos que he tenido en la vida, hay muchos, siempre tengo ese don que me dio, ese don que siento que lo tengo, porque digo, de dónde saco siempre esa cosa de seguir, seguir esas ganas, y creo que es algo que nace con uno, y lo entreno, porque también se entrena, como se tiene que entrenar la mente. Porque como digo, la mente siempre es vaga, yo lo hablo de un lugar muy común, a mí me encanta escuchar, me he educado con libros de metafísica, porque me lo han inculcado mis padres, ¿no? Gracias a Dios tuve padres muy pro de cabeza, y donde mi mamá me ha educado el tema de esto de la metafísica, de visualizar tus deseos, tus sueños, de decretarlos y escribirlos, y todo ese trabajo yo lo hice y lo sigo haciendo, y eso es parte de un resultado, más allá de yo estar de lunes a lunes entrenando, ensayando, practicando, estudiando, que son las herramientas, pero también es esto, se une todo, ¿no? Tu alma, tu espíritu y tu parte material que es el físico. Totalmente. Con esto que me decías de tu familia, de todo lo que te inculca, de que todo lo que sos, que sos luchadora, que te la encase, inculcado de tu familia, yo también quiero destacar algo que me parece lindo de tu historia, que tu viejo más allá de que siempre te apoyaron en todo, siempre también, bueno, vos decías, de una familia humilde, también te dieron ese plus de decir, ¿sabés qué? Te ayudo en esto, te ayudo a avanzar, porque no es solo el hecho de decir, me sale la boca y listo, no es como, bueno, si me tele para adelante y te dejan tirada. No, jamás. Claro. Y mirá que, bueno, yo vengo, ahora hace un mes y casi el 9, del 9 falleció mi papá, estuve también tres años abocada a mi papá, cuidándolo, estar, estuve en todas las clínicas internada con mi papá, mi hermano también al lado mío, entre mi hermano y yo, sosteniendo a mis papás, que son, como digo en todas las notas, son lo uno en mi vida, siempre lo fueron, pero porque yo tuve una relación muy sana de mis viejos, muy, esto te decía, de acompañarme, de motivarme, entonces, siempre digo, como a mi hermano y a mí me daban tanta libertad, más me aferraba a ellos. Total. Yo creo que si me hubiesen dicho, no, esto no lo hagas, hace esto, esto, tal vez me hubiese ido de más chica de mi casa. Pero creo que cuando vos le das más libertad a un hijo o mismo a la pareja, o viste, te dicen más andar, uno más, como se siente tan libre, es como que necesitas ese acompañamiento, porque es sano. Total, sí, sí, sí. Entonces, siento que mis papás, en ese sentido, súper trabajadores, mi papá fue un gran jugador de básquet, del sur, un gran radiólogo, radiólogo, trabajó muchos años como radiólogo en YPF, mi mamá, si bien no es que se dedicó al arte, pero de chica, viste, estudiaba piano, se recibía profesora de piano, fue una gran promotora donde ella manejaba toda una zona de una línea de cosméticos muy conocida que ya cerró. Entonces, siempre padres muy inteligentes y muy trabajadores, muy nobles, muy honestos. Y bueno, y uno mama lo que ve en la casa. Total. Esos son los ejemplos en la vida, en mi caso. Siempre hablo de mí, porque no me gusta... Generalizar. ...cada uno, o sea, por eso yo escucho y hablo desde lo que a mí me pasa, como siempre digo, de la única que puedo hablar es de mí. Totalmente. Después te puedo dar una opinión de los demás o de lo que veo, de lo que me gusta y no me gusta, pero de la que puedo hablar con certeza es de mí. Y bueno, yo veía en todo momento esto de esta libertad sana. Y también me colocaba límites en cuanto, hija, andá, pero fíjate, te puede pasar esto, 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 esto. Entonces yo también tengo una inteligencia emocional, que es clave en la vida para manejarte, es esta inteligencia emocional. Total. Después el estudio, todo el estudio, el estudiar, el estudiar, es la mejor arma para que te puedas desenvolver en la vida, pero la inteligencia emocional es la que también te ayuda a solucionar todos los obstáculos que te presenta la vida. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, mi amor. Yendo un poco por ahí, como me decía recién en el estudio, todo, vos, como bueno, te decía recién, vos no sos de la boca para afuera, y vos más allá de estudiar, vos a los 16 años ya dabas clases también. Claro, sí, sí. Claro, porque yo empecé muy chica a bailar, a los 3 años y medio, entonces ya a los 17 ya me había recibido de profesora, entonces a los 16 hacía como una pasantía, daba clases a iniciación a la danza, niña de 3 años y medio, 4, 5, como cuando yo había... Total, sí, sí, cuando arrancaste. Claro. Y después, bueno, a los 18, 19 ya empecé a dar primero, segundo y tercer año, clásico. Y después, bueno, yo a los 19 ingreso al Teatro Roma de Avellaneda, que es en el ballet municipal de Avellaneda, que es como un mini colón, pero en Avellaneda, y también me levantaba a las 5 y media de la mañana. Todo esto en esa época, vos sos muy chico, pero en esa época había muchas audiciones y casting que te enteraba por el diario. Total. Yo tenía el diario, en mi casa se compraba el diario Clarín, entonces yo iba a audición, casting, entonces le digo, mami, mirá, hay una audición en tal lugar. Me dice, ¿querés sí? Sí, bueno, dale, vamos. Qué lindo. Sí, mi mamá me apoyó y gracias a Dios me podía acompañar, y me acuerdo que en esa audición me iba vendando muy Flashdance, viste la película, no sé si vos la viste porque es muy chiquita, pero bueno, se da hoy en YouTube, la tienen que ver porque es hermosa, es como el himno de los bailarines, Flashdance, en esa época había una serie que se llamaba Fama, y es la vida de un bailarín, ¿no? Todo el esfuerzo que implica. A mí no me gusta cuando dicen sacrificio, sacrificio es cuando haces algo que no te gusta y tenés que trabajar porque tenés que llevar la comida a tu casa y tenés que vivir. Total, sí. Pero vos haces lo que amás, requiere de un gran esfuerzo, porque sí, tenés que estar, tenés que estar con mucha fuerza, pero es lo que amás, y a veces es una carrera donde es muy inestable, hoy trabajás, después no, por eso cuando veo el mareo de ciertas personas, porque hoy estás, es una ruedita, hoy estás acá, pasás acá, pasás o bajás, después subí, después vas a salir, o sea, todo el tiempo... ¿Cómo viviste vos eso? Y más como decíamos, con las lesiones y todo, el hecho de por ahí que ya de por sí la carrera del artista es un subibaja constante, en el cual un día sos número uno, al otro día estás abajo y no te contratan, al otro día volvés a subir, y más con las lesiones, que por ahí estando arriba de todo te tenés que bajar por el hecho de que no podés seguir. ¿Cómo conviviste vos con eso? Y sí, mirá, en realidad fue muy duro, yo igual como que siempre le puse, soy muy pasional, soy 100% pasional, o sea, no me gusta lo tibio, es como te quiero o no te quiero, sos bueno o sos malo, entiendo que la vida, lo hablé en terapia en su momento, con Silvia, la vida es política, la vida es gris, pero a mí es como lo mío, yo voy, mismo cuando hacía mis clases, mis entrenamientos, es a todo o nada, entonces en el proceso de la búsqueda, todo el tiempo me estoy buscando, porque sé que tengo una misión en esta vida, sé que por medio de la danza he ayudado, porque somos energía, ¿entendés? Entonces, el camino, primero humano, y después profesional, no es que me quedaba con que solo voy a la clase, lo técnico, pero no, yo siempre estaba también buscándome, en la parte de, siempre atento a mis compañeros, a mi gente, a mi familia, a mis vecinos, como de chica, también daba clases en las zonas vulnerables, cerca de mi casa de flores, me iba en bicicleta, no era este país, pero yo iba en bicicleta a dar clases de danza, en zona carenciada, que chicos vivían en casas muy humildes, les decía, vamos a hacer clases, clases, yo iba en bici, con un grabadorcito, los juntaba, daba una clase, terminaba, chao chicos, nos vemos la semana que viene, beso y me iba, pero eso era innato, no es que alguien me decía, tenés que hacerlo, o mismos mis padres, era algo que me nacía, y mi mamá le digo, mami, quiero hacer esto, bueno, anda, cuidado, como cuando fui a audicionar al Teatro Roma Avellaneda, me acompañó, me tomé los colectivos, el 76 hasta Pompeya, de Pompeya al 178, hasta Avellaneda, la audición empezaba a las 9 de la mañana, bueno, doy la audición, después de un mes de audición, quedo, y empiezo, a ser bailarina estable, del Teatro Roma de Avellaneda, y estuve 5 años, yo salía del teatro, porque era de 9 de la mañana, a 3 de la tarde, a 15 horas, entonces, vos tenías 2 horas de clásico, de danza, barra, centro, media hora de break, y después tenías hasta las 3 de la tarde, ensayo de las obras que teníamos que bailar en fin de semana, o después de dos meses, donde bailábamos obras de repertorio, como Paquita, Valladera, Quijote, Lago de los Cisnes, todas obras donde requería mucho esfuerzo, y mucho entrenamiento, entonces, bueno, de ahí salía a las 3 de la tarde, me tomaba dos colectivos, y daba clases en Caballito, en Caballito, en el barrio Caballito, y daba clases a las nenas de iniciación a la danza, primero y segundo año, salía de ahí, y me tomaba dos colectivos, y venía acá, el 63, miento, tomaba el 63 en Carabobo y Rivadavia, un colectivo, y me bajaba acá, en Cabildo Curamento, y trabajaba haciendo telemarketing, ofrecía, ¿viste el servicio de emergencia de sociedad anónima? Bueno, llamaba a la gente por guía, ofrecía el servicio, salía a las 11 de la noche, porque era de 9 a 11, y de ahí me tomaba el colectivo, el 63, y después el 141, y bueno, y me dejaba en la puerta de mi casa, el 141, mi mamá me esperaba, yo llegaba, me bañaba, cenaba, me acostaba, y al otro día, otra vez, 5 y media de la mañana, qué travesía, Dios mío, eso no es nada, eso lo hice durante 5 años, y los fines de semana, como llega modelo de Pancho, de Pancho Dotto, en Suecia, acá, pegaba desfiles, para poder, con esa, también, con ese dinero, comprarme mi zapatilla de punta, pagarme mis cursos, porque yo a veces, tomaba, no era que ahora, como le digo a mis alumnos, ustedes pueden tomar clases por YouTube, más allá, como no necesitas el profesor, necesitas el profesor, para que, te cuide, no te lastimes, te vaya guiando en la clase, pero también tener la posibilidad, de entrenar, y ver clases, y entrenamientos, de otros maestros, muy buenos, del exterior también, o entrenamientos del Royal Ballet, y demás, donde también te reayuda, y yo le digo, si ustedes no quieren, es porque no quieren, no porque no pueden, entonces, ahí es cuando todo el tiempo digo, es una cuestión de voluntad, entonces, yo digo, viví tanto, hice tanto, que, por eso siempre es como, y eso, o sea, mucho, y bueno, y después a medida que fui creciendo, trabajé como bailarina en Tato de América, en Good Show, ¿cómo llegó eso? Porque imagino que, si bien ya venías en el palo, artístico y todo, una cosa es por ahí, estar en teatro, y ya después pasar a los, ¿cómo se llama esto? a los medios más masivos, y pasar a ser más popular, es un cambio, porque por ahí, toda esta travesía que me contabas, una cosa es haciéndola desde, llámese el anonimato, y otra es cuando te paran 200 veces, cada media cuadra, pedirte, no sé, che, una foto, che, esto, che, lo otro, ¿cómo lo viviste? Me encanta, me encanta, porque yo digo, amo y agradezco, todo el tiempo cuando me piden fotos o autógrafos, porque digo, o sea, gracias al público, uno puede vivir de lo que ama, entonces, yo soy una agradecida, y una bendecida de Dios, que Dios me dio todas las herramientas, y esta misión, de poder transmitir el arte, y que la gente, pueda disfrutar del arte que estoy entregando, y le provoque algunas emociones, entonces, a mí cuando me ha, cuando empiezo a ser conocida, después fui coreógrafa de Manuel Ortega, me acuerdo, me fui a Paraguay, bueno, y demás, pero cuando empiezo a ser conocida, que debuto en el Maipo, al lado del grande de Enrique Pink, y de la mano de Lino Patalano, mis padres artísticos, que también partieron justamente este año, con mi papá, todo muy duro, pero digo, viste, con gente verdadera, Lino, Enrique, Ricky Paz, toda gente muy, muy, muy humana, y a la vez, los, número uno, en todo lo que es el arte, el espectáculo, yo aprendí de ellos, o sea, donde yo me rodeaba, era ver, cuando yo estaba en el Maipo, que debuto en Pinti, canta a las 40, y el Maipo cumple 90, me acuerdo que iba a ver el espectáculo Norma Leandro, que era también la íntima amiga de Lino Patalano, Norma Leandro, Lole Luquien, Julio Boca, Leonora Casano, o sea, yo trabajaba con Pinti, entonces yo ver a todos estos grandes monstruos, cracks, y yo aprendía de ellos, y ver su humildad, entonces, claro, yo tenía 20 y pico, y ver a todos, o sea, estar permanentemente cenando, compartiendo cenas, en sus casas, en la quinta de Lino, en el teatro, Helio Marchi, Rodolfo Borda, todos amigos, y compartir tanto con ellos, es como que, yo agradecí a Dios, y por eso, cuando empiezo a ser conocida, y en ese momento, que me acuerdo que, fue todo un auge, porque, había, era como que, Lino, Patalano, y en vez que quisieron reivindicar la revista, que en la época, viste, de otra época, era Nelida Lovato, Nelida Roca, bueno, vos todavía estabas en proyecto, este, o estaría dando vueltas, por el universo, por algún lado, ahí andaba, viste, ¿eh? Por algún lado andaba, sí, muy, muy ahí, en el universo, bueno, y en esa época, claro, viste, se manejaban otros códigos, bueno, tu abuelo la tiene adaptada, tu abuelo que es un icono en el espectáculo, o sea, tu mamá, que los amo, ¿no? Porque son seres humanos también, la calidad humana, yo siempre voy a la calidad humana, y después lo profesional, tienen que ir unidas, porque, totalmente, yo conozco gente, muy buena profesionalmente, que ya en algún momento, voy a escribir un libro, sin mencionar, que, y vos ves que humanamente, son horribles, total, y yo no, viste, como que no, nunca compartí, nunca comulgué con esa onda, por eso a veces, a vos te dije, hagamos nota, y más hoy por hoy, que ya tengo una edad, donde puedo también elegir, siempre elegí igual, siempre elegí calidad, no cantidad, que es lo que también le transmito a mis alumnos, también a mis amigos, cuando estoy en pareja, en todo momento busco la calidad, no me interesa, viste, o ir a lugares por estar, si yo no me siento cómoda, y me pasó siempre de chica, también cuando elegí a estar en programas, que era bailarina, y no era conocida, elegí a estar con, con personalidades, que yo me identifique, como Tato, como, cuando hice Badía y compañía, con Juan Alberto, con, viste, Badía, con Chris Morena, y en esa época estaba Chris Morena, y Manuel Wills, o sea, siempre busqué personas donde yo me identificaba a la hora de trabajar, totalmente, y hoy por hoy sigo igual, entonces también me pasa cuando las notas, este, y he estado en programas muy polémicos también, como ustedes saben, pero que gracias a Dios, existió también el bailando, porque popularizó la danza, totalmente, porque yo, en su momento también he bailado en otros países, representando al país en España, en Francia, en San Pablo, en Brasil, en Paraguay, pero, y mismo acá he hecho obra, donde bailaba, cantaba, actuaba, estaba dos horas, y después, bueno, gracias a los bailando, que Marcelo popularizó la danza, la gente que no podía ingresar a un teatro, porque la entrada era cara, y se interesa y demás, total, me decían, qué hermosa tu bachate, y yo decía, guau, con todo lo que bailo, en obras de teatro, total, yo no me podían ver, y me decían, qué hermosa tu bachate, que yo decía, es un minuto y un medio, que no hacía nada, a comparación de las horas que hacía, decía, ay, qué pena, pero bueno, gracias a Dios, también tuve, este, esta posibilidad de, de, de la popularidad, que te lo da la, totalmente, el bailando, y bueno, y, y, y el, y lo que amo, que es esto, ¿no? mi país, que a veces, me duele, viste, no, que no, que no se valore, y no, no le den tanto valor al arte, viste, que no sea tan, respaldado, y apoyado, y acompañado, en todo sentido, viste, el fútbol, me encanta, me encanta el deporte, porque soy, tengo cabeza más deportista, que de artista, porque a mí me encanta el equipo, tengo una cabeza más de, de, de entrenadora, amo el deporte, y toda la vida también entrené, pero a veces digo, wow, entiendo, el fútbol es un negocio mundial, pero también digo, ¿cómo no, no, no apoyan tanto, o mismo, a los científicos, a la medicina, a un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Y a otros deportes, como viste, el ritmo, la natación, el básquet, deportes que por ahí, no son tan, como decías vos, tan comerciales, por así llamarlo. Exacto. Yendo un poco, a otra parte de tu carrera, igual después quiero hacer un ida y vuelta, pero quiero ir, a cuando saliste del país, cuando empezás a salir del país, pero quiero ir, a un punto específico, primeramente, que es cuando, llegaste a hacer, la etapa de interview de España, que es una nota espectacular, porque vos fuiste, de caradura, más o menos. Totalmente, sí, sí, de emprendedora nata. Totalmente. De emprendedora nata. ¿Por qué? Porque, claro, yo me había ido, Lino Patalano, me llevó para bailar con Hernán Piquín, bailamos en el Teatriz en Madrid. Entonces, yo había hecho todo, como yo en un momento, por medio de Guido Náez, un amigo mío, yo quería ir a audicionar al Moulin Rouge, y cuando me convocan para ir a la audición, yo la verdad, económicamente, no podía viajar. Cuando Lino me convoca, para ir a bailar a Madrid, digo, bueno, es el momento de conectar de Madrid a Francia, de España a Francia, porque, como siempre digo, con el billete, con el bim metal, somos todos bárbaros. Total. hay que ser inteligente, por eso la inteligencia emocional, ¿cómo la haces? Primero con la dignidad, con la calidad, con las herramientas, y tu inteligencia emocional. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, cuando bailo, termino de bailar, que era una presentación de una marca de Triumph, de la lencería Triumph, que bailo con Hernán, termina eso, y yo le digo a Lino, le digo, ay, gordo, me bancás una semana más, porque tengo que estar como 20 días haciendo tiempo, para ir a Francia, para la audición cerrada del Moulin Rouge. Y me dice, sí, sí, dale, te banco, divino. Entonces, Lino me bancó una semana más, me paga una semana más del hotel. Yo digo, pero me quedaban 10 días más, ¿qué hago? Total. Entonces, ahí la llamo a mi mamá, y mi mamá me dice, yo tengo una amiga, Carmen, que vive en el barrio Alcorcón, yo ni sabía dónde quedaba el barrio. Me pasa el teléfono, yo me comunico con ella, y hablo, y ella me pasa con la hija, que vivía en el barrio Alcorcón, con su hija, que se había separado. Entonces, como era muy amiga de mi mamá, Carmen, de la mamá de mi amiga, me dice, hola, Laura, sí, veniste a casa, quedate acá, no hay problema, papá, genial. Me voy con todas las maletas y todo, a vivir a la casa de mi amiga. Bueno, yo en ese momento, haciendo tiempo todo, para ir a audicionar a Moulin Rouge. Bueno, entonces, ¿qué hago? Le pregunto a mi amiga, ¿dónde hay un gimnasio acá, para ir a entrenar todos los días? Porque tenía que mantener todo, para ir a audicionar. Entonces, bueno, me saco en un gimnasio. Bueno, entonces, ahí le digo a mi amiga, le digo, le digo, Vale, ¿cuál es el mejor, el mejor, la mejor editorial de España? Me dice, mirá, la mejor editorial, que la revista acá la hace, como la gente más top, y todo, es Interview. Y le digo, ¿dónde queda? Bueno, me dice todo, ella no conocía a nadie, me dice, mirá, ¿y dónde queda la editorial? ¿Viste? Como yo digo, ¿dónde queda Caras? Total, sí, sí. Bueno, me dice, en tal, tal lugar, le digo, perfecto. Me dice, ¿pero qué vas a hacer? Porque yo, Libra, Acuario, Acuario, siempre buscando, creando, emprendedora, yo voy a hacer la tapa. Me dice, bueno, ok. Bueno, me acuerdo que, me da la dirección todo, y yo, me acuerdo que ese día, me he visto que Natalia Antolín me había prestado ropa, porque yo siempre soy muy agradecida a la gente que te ayuda en los momentos claves, porque, viste, cuando te va bárbaro están todos, pero cuando, cuando sucede algo, desaparecen la mayoría. Y Nati Antolín, me acuerdo que, que yo digo, Nati, necesito ropa, porque me voy a ir a España, bueno, me llenó la valija de ropa, y me acuerdo que ese día, para ir a audición, para ir a presentarme a la editorial, me pongo, viste, toda una malla negra, toda una pollera negra, que era con pulfuxia abajo, bueno, perfecta, me tomo el metro, y el colectivo, bueno, llego a la editorial, y llego la, yo tenía el diario, porque habíamos salido con Hernán, nos habían sacado fotos, que también me ayudaba, me había, eh, la foto que habíamos bailado, en el Teatriz, un teatro de allá, en el Teatriz, ¿se escucha bien mi amor? Sí, se escucha espectacular. Ah, bueno, perdón, pero porque escucho, viste la música de acá. No, tranqui, no pasa nada. Que entran y salen los alumnos. Bueno, entonces, yo le digo, este, bueno, llego, y digo, hola, sí, buenas tardes, mi nombre es Laura Fidalgo, quisiera hablar con el director de la editorial, y me dice, viste, pero usted, digo, mira, yo vine a hacer un espectáculo acá en el Teatriz, tengo el diario, y soy la mejor vedette y bailarina de la Argentina. La mejor. Una vez, obvio, pero esto, porque una vez, aunque no voy a mencionar quién, una piba muy mala, mala de verdad, me dice, mala, pobre, me da pena, ¿no? Pero dice, ay, ay, tu soberbia, no, no, le quise decir, no, tonta, le voy a decir, no es soberbia, es que si yo no me vendía sola, y no me la jugaba, ¿quién me va a vender? O sea, estaba más sola que Kung Fu, ¿quién me va a, nadie? Entonces, si vos no te vendés, eso es inteligencia. Es una carrera, hizo una carrera nefasta, bueno, pobrecita, es nefasta. Pero bueno, hizo ese comentario que yo, en un programa, que no lo quise sacar, no quise seguir, porque si no es entrar en su, total, la respeto, porque le falta evolucionar mucho, y no quiero comentar, cómo hizo su carrera y todo, pero, nada que ver conmigo, ¿viste? sí, sí, hizo ese comentario, y me quedó, ¿viste? Y yo, pero, es que pobre piba, pero seguí hablándolo en un programa. Por eso, vos te digo la, te digo la cosa, entonces, sí, sí, por eso dije, sí, soy la mejor, porque, ¿quién me iba a vender? Si yo no me vendo con la, con la mejor. Totalmente. O sea, tenía solo una bala, y tenía que entrar, ¿entendés? Entonces, eso es inteligencia emocional. Totalmente. le digo, le digo, sí, soy la mejor, me dice, bueno, aguarde un segundo, claro, me dio, yo era, pero era un muro, sí, soy la mejor bailena, y de la Argentina, y quiero hablar con el director de acá. Bueno, aguarde un segundo, me vio tan segura, y tan firme, que lo puedo buscar. Viene la secretaria, y yo le digo, hola, qué tal, encantada, otra vez. Me vendo y me dice, digo, mire, a mí me interesaría hacer la etapa de interview, porque yo vine acá a representar a mi país, Argentina, bailé en el Teatriz en Madrid, y en mi país, soy la vedette argentina, me pueden googlear, a mí en Argentina me representa el señor Lino Patalano, así que bueno, me encantaría hablar con el director. Dice, aguarde un segundo, que ya lo llamo hoy. Sí, sí, cómo no. Bueno, me vienen a buscar, voy a la oficina, claro, yo con la secretaria, viene y digo, hola, qué tal, cómo te va, me llamo Laura Friago, pongo un giro, y le pongo la pierna en la pared. Buen día. Claro, en la final, era una bala, tenía, y tenía que entrar. Entonces yo le pongo la pierna en la pared, y la cabeza acá, que ahora no lo puedo hacer, y le digo, mire, le digo, yo vine acá, a España, le empiezo a contar otra vez, pa, 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 esto. Saco la pierna, giro, me abro de piernas a la segunda, en el piso, y me pongo así, y le empiezo a decir, y me encantaría hacer la tapa de interview, y yo ya pensé cómo hacerla. Pienso hacerla con unas medias red negras, y en zapatillas de punta. Le digo, ustedes me dicen, ¿dónde las puedo ir a comprar? Me dan el dinero, yo voy y me encargo. O sea, no me dejaba hablar. Total, sí. No me podía dejar hablar, porque si yo lo dejaba hablar, perdía. Totalmente. ¿Entendés? Y yo lo tenía que hacer, porque era la única manera, de poder pegar la tapa. Totalmente. Que me paguen, y poder ir al Molin Rouge. Totalmente. Entonces, no tenía plan B y C. Era A, A o A. Entonces, por eso, esto lo digo, porque también, es cuando vos estás convencida, y decretás, ojo, te puede salir bien, como no. Pero, un 90% de la manera que vos te presentás, con tu actitud, tu firmeza, y tu claridad mental, en ese momento, funcionó. Entonces, yo, obvio que no lo dejaba hablar. Y aparte estaba, ¿viste divina? Yo tenía, la revista, se me veía bailando, me vio, y cómo me vendí. ¿Entendés? Total. Entonces, me dice, este, yo le digo, bueno, y me dice, entonces, yo estaba abierta a la segunda, hablándole así, me levanto, giro, me levanto, le digo, y no se preocupen, yo me encargo, voy, me dicen, ¿cómo? Si me tienen que dar el dinero, porque yo, en este momento, no tengo dinero para ir a comprar, las zapatillas de punta y las medias, me lo da, bueno, bueno, pero esperé un segundo, que vamos a conversar, y ya venimos. Y yo, sí, sí, todo bien, me quedo acá esperando, yo así, lady. Bueno, fue más largo, Nahue, ahora te lo digo. Obvio, sí, 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 pero, aunque sea más largo, el resumen con todo lo que pasó, hiciste 10.000 cosas, pero de estas tengo, por eso quiero hacer una serie en Netflix, muchas veces me dijeron, hace un libro, porque tengo 10 millones de anécdotas, y un día voy a decir de toda esta gente, del medio, que parece luminosa, y que son divinos, y son muy, algunos son muy mal agradecidos, que he ayudado mucho yo, y que vos decís, son periodistas, muy conocidos, abogados, muy conocidos, y la verdad, en actitud nefasta, viste cómo se manejan, no son agradecidos, yo he ayudado, a marcarle coreografías, a abrirle mi estudio de danza, bueno, después te cuento, te cierro esto, dale, van a averiguar todo esto, cuando vienen, me dicen, bueno, 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 la verdad que nos parece bárbaro, nos encanta, usted puede hacer la tapa la semana que viene, sí, le digo, claro que sí, mirá si no voy a poder, mirá si no voy a poder, obvio, o sea, era meter el gol, o el gol, total, por eso digo la vencia, ¿entendés? Entonces, me acuerdo que en ese momento, bueno, pará, entonces yo toda así, ¿no? como seriecita, pero por dentro, estaba, bueno, mirá, te lo cuento y me agarra calor, entonces me acuerdo que, me apasiona, y aparte todo esto son anécdotas, que yo siempre lo cuento para mis alumnos, porque te dicen y cómo lograste por esto, 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 son muchas batallas, son muchos obstáculos que uno va saltando, y es lo que también eso va haciendo, que uno vaya logrando cosas, ¿entendés? Totalmente, no es una cuestión económica, no es una cuestión, son muchos factores lo que hacen para lograr algo, totalmente, el entrenamiento, tu cabeza, tu forma de manejarte, tu forma de expresarte, tu forma de manifestar tus sentimientos, tus sueños, son varios factores, entonces yo me acuerdo, que, bueno, me dijeron, quédense tranquilos, que yo voy, bueno, listo, sí, aguardo un segundo, ahí me dijeron, yo estoy parando en el barrio de Corcón, en el barrio donde, bueno, le expliqué que era una amiga de mi mamá, bueno, ahí viste, bien amén, una conversación divina, y me dice, bueno, bueno, me explicaron dónde comprar las puntas, las medias, la semana que viene pueden, sí, claro, bueno, ahí le pensé el teléfono de mi amiga, que tenía, viste, el teléfono de niña en la casa, bueno, yo el otro día voy, me voy a comprar las zapatillas de punta, las medias red, que me voy en subte, al barrio como acá, viste, que vas alrededor, del Teatro Colón, donde están todas las basas de danza, bueno, me mandan a un barrio, yo voy, le pregunto, llego, bueno, ¿cuándo salgo de la editorial? Claro, yo justo estaba con mi hermano, empezamos a edificar la casa de, donde hoy por hoy, en la casa mía de Flores, donde yo vivía con mi mamá y mi papá, y en ese momento, con mi hermano, quisimos modificar la casa, entonces, estaban trabajando unos albañiles, pero bueno, en un momento difícil, viste, también del país, bueno, habíamos frenado el tema de los albañiles, entonces, yo cuando me dicen que sí, bueno, chao, buenas tardes, gracias por todo, encantada, un gusto, salgo de la editorial, parecía Foregang, corriendo, buscando un teléfono, que quería llamar a mi mamá, para contarle, encima, bueno, y, qué es lo que van por hacer la etapa de interview, me dice 15 mil euros, perfecto, no, no, yo hago un desmayo, pero, frente a esto, decía, perfecto, bárbaro, me parece muy bien, ¿entendés? total, entonces, bingo, bingo, y me acuerdo que en ese momento, bueno, salgo corriendo, te juro, era Foregang, y le digo, mamá, ya me digo, mamá, acabo de pegar la etapa de interview, me van a pagar 15 mil euros, ya, llamá a los albañiles, que sigan en casa, ahora, tengo que hacer la etapa la semana que viene, bueno, le cuento todo, 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 y ahí me voy corriendo a la casa de mi amiga, donde paraba, y digo, amiga, me dice, no, te lo puedo creer, campeona, ¿viste? porque claro, es una locura, mi amiga dice, Laura, yo la voy a hacer amiga, acordate que yo hago la etapa de interview, cuando me ve, nos abrazamos, lloramos, la nena nos agarraba, bueno, yo la nena la llevaba todos los días al jardín, porque yo tenía que hacer tiempo para ir al Molán Rouge, entonces, la llevaba todas las mañanas al jardín, y después yo a la tarde y noche me iba a entrenar, bueno, y me acuerdo que bueno, fue, bueno, y al otro día, a la semana siguiente voy, te lo juro, Nahue, que con el respeto y la admiración que me esperaba la gente, muy pocas veces lo sentía acá, con viste, yo llegué, claro, fui al estudio, total, claro, y estaba la maquilladora, el peinador, el fotógrafo, el productor, entonces yo llego con el bolsito, porque no conocía a nadie allá, total, nadie, nadie, pero te juro que, parecía que venía Madonna, total, entonces yo llego, hola, qué tal, hola, Katherine, y yo Katherine, la etapa de interview es topless, y yo imagínate, quería estar chata de panza, abdomen chato, medias transparentes, o sea, entonces yo digo, me dice, acá señor, viste señorita, por favor todos, no, no, le agradezco, no, no, yo con un bolsito de agua estoy bien, gracias, no, no, te agradezco, tiene esto, tiene otro, pero no sabés, con el respeto y la admiración, y nunca me habían visto, o sea, más allá, del diario que llevé, y después me habían googleado, viste, porque, sí, sí, eso se veía, pero igual no, no me conocía nadie, bueno, un amor, y un respeto, que me quedó el sello, porque digo, a veces acá, viste, como, dale, pasá, entra, pará, viste, un poco de respeto, amor, viste, totalmente, no todo, como en todos lados, hay todo en todos lados, pero bueno, entonces yo me acuerdo que, bueno, la hice, bueno, terminó de hacer la tapa, o sea, cinco personas, que necesitaban, no, nada, agüita, agüita, viste, nada, gracias, gracias, viste, me acomodaba en el pelo, el maquillaje, pum, pum, termino, pum, me cambio, y yo le iba al fotógrafo, le puedo hacer una pregunta, ¿puedo yo elegir la foto con usted? Sí, claro, ¿cómo que no? Bueno, muchísimas gracias, me llama, supongo, la asistente, a los dos días, puede venir, no sé, el viernes a elegir las fotos, sí, al estudio, sí, ¿cómo no? Bueno, la asistente, el fotógrafo, yo, y alguien más de producción, eligiendo las fotos, retocando las fotos, bueno, muchas gracias, 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 chao, la semana que viene, había firmado, me pagan los 15 mil euros, gracias por todo, gracias, pa, 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 viste cuando todo gira, gira, fluye, fluye, nunca una traba, nunca nada, total, bueno, a lo que voy, que esto yo lo quise contar en un programa, pero como viste, a veces, toman las cosas de un lugar, soy gracioso, criticándote, criticándote, viste, que siempre está esto, juego con el chica, con esta cosa de desmigrar a la gente, y soy gracioso, va, soy el invitado, sí, 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 no me copa todo eso, viste, a mí no, no, no me copa eso, entonces, no lo pude contar, tranquila, totalmente, por eso ahora, gracias por la posibilidad, con el tiempo, ¿no? y bueno, no, y a raíz de eso, bueno, hago eso, bueno, después, pude transferirle acá a Argentina a mi mamá, para que puedan seguir continuando con la casa, yo después me fui al molal, o sea, que después paré también en una pensión, que también, miles de anécdotas, porque cuando fui ahí, yo le dio más o menos, el amigo de Guido Naya, de mi amigo, era un arquitecto, mira, argentino, que acá como arquitecto le iba más o menos, en Francia era como el número uno de los arquitectos, que le iba bárbaro, y me ayudaba, como era amigo de mi amigo, me ayudaba con el tema de la traducción, yo me acuerdo, que paro en una pensión, y como yo llevo el mate a todos lados, que casi en el, me lo hacen dejar porque yo llevaba la yerba, me dicen, no, ¿qué es esto? no, porque yo soy argentina, mato, bueno, una hora explicando, al final me la dejan pasar, después yo, bueno, cuando paro en la pensión, me acuerdo que era una habitación, rosa fucsia, fucsia, y yo al otro día audicionaba, y yo me acuerdo que me pongo un canal, viste, italiano, y eran las 2 de la mañana, y yo haciendo abdominales, abdominales, fortaleciendo la espalda, ejercicio, porque audicionaba, y yo igual abro la ventana, y vi París, que yo no conocía, ¿no? Francia, digo, me sentía, viste, era el sueño del pibe, entonces, me acuerdo que bajo en un momento a pedir agua caliente, y yo no podía hablarlo en francés, y en inglés se decía water, pero más o menos, y en un momento argentino me dice, ah, que ahí había parado Maradona, mirá, llegó hasta acá, digo, no lo puedo creer, bueno, habían parado ahí, me decían Maradona, sí, que habían pasado, y era una pensión, no era una pensión, era un hotel, era como una pensión, viste, era raro, y bueno, bueno, no me dieron agua caliente, yo tomando mate, ¿viste el agua caliente del baño? Sí. La canilla del baño, bueno, y tomaba mate, bueno, pero yo estaba, era mi sueño, era flash dance, todas las películas, la cabeza, bueno, y bueno, y gracias a Dios, de ahí, bueno, después de ahí fui, bueno, fue largo todo lo de Francia, pero como, y bueno, de ahí audiciono, ¿cuándo te cayó la ficha, de mismo lo interview, o con esto del Moulin Rouge, de decir, che, mirá donde estoy, porque vos por ahí, ahora me lo contás como, che, no sé, me pasó esto, pero imagina el momento de caer, de lo que estás viviendo, ahora ha sido una locura. No, yo, mirá, te lo pueden decir mis amigas, de los tres años y medio, que yo sigo, siempre estoy con, con, con mis amigas de la infancia, y del colegio de la infancia, ¿no? Que es donde me conocen, y, y, y también gente que me ha conocido, como que, yo no puedo creer que con todo lo que hice, y todo lo que fui, mismo la carrera, y mismo, con accidentes que me han pasado, como todo, ¿no? Que haya superado todo, todo, y sigo con la misma forma de ser, no es que, nunca digo, wow, logré esto, es como que, me pongo este objetivo, punto, eh, digo, uy, listo, lo logré, listo, a otra cosa, no, es como, uy, qué bueno, es para mí, no es que a mí, algo me rompió la cabeza, o, uy, ahora soy, no, 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 es como que, en mí, es un, es como todo el tiempo tengo, esta cosa de, quiero, algo más, y algo más, es más, me autopongo las zanahorias, porque, es como siempre digo, yo nunca fui, por eso a veces cuando, por eso yo te dije artista, porque la bailarina, no, si yo hubiese sido solo bailarina, me hubiese quedado en mi casa, esperando que, siempre me llame, para hacer una coreografía, y para bailar, total, yo como soy una emprendedora nata, y siempre fui una, una, esto de una búsqueda permanente, de a qué vine, quién soy, me sigo buscando, cuál es mi misión, qué quiero, entonces como tengo una búsqueda interna permanente, es como que, nada, o sea, imagínate, vengo de mate, galletita, bici, amor, amor, educación, educación, que es lo uno en la vida, para mí la educación, entonces, logro esto, logré un montón de cosas, logré tener dos estudios, logré armar espectáculos, si fuese bailarina solo, era como, la bailarina me encanta, que siempre la tengo, y siempre la estar, pero no me quedé con eso, siempre digo, bueno, ahora quiero generar mi espectáculo, ahora quiero ser la productora, ahora quiero dirigir escuelas, y me preparé, y vi, pero porque soy, tengo un espíritu inquieto, y libre, entonces, no hay nada que me diga, ay, lo logré, wow, un shock, por eso cuando veo, todo esto en el medio, ¿no? mucha gente, con esa soberbia, y esa cosa de que me molesta la foto, no, tonta, tonto, no te puede molestar, si vos estás trabajando, gracias a que la gente, claro, se baña, prepara su ropita, saca la entrada, y está viéndote, y vos podés hacer lo que amás, gracias al público, por eso digo, para mí el público, somos todos familia, siempre lo digo, como que, como con vos, o sea, no somos de la misma sangre, pero somos de la misma especie, totalmente, somos familia, ¿entendés? Entonces, y es eso, es la empatía, el sentido común, y los dos nos necesitamos, yo para darte una nota, y vos para fomentar lo que yo hago, o sea, vos tenés tu rol de periodista, yo, la artista, la escuela, después de acá, voy y estoy con mi mamá, y le preparo la comidita a mi mamá, y soy Laura, que ahora estoy acá, después esto, ¿qué hago? Diz todo, o sea, a mí nunca me gustó, esto del encasillamiento, ¿viste? No, no me banco, cuando te rotula, ¿es bailarina? ¿es esto? No, sí, obvio, soy bailarina, lo digo con todo el amor, porque, pero digo, soy Laura, que te bailo, hoy te canto, hoy te actúo, te hago una, como hice series, películas, este, conduje mi programa, Cualquiera puede bailar, también, que quería tenerlo, y, y era un sueño también, tengo, hice todos los sueños, y tengo millones de sueños más, siempre los voy concretando, pero con mucho esfuerzo, Nahue, totalmente, porque a mí nadie, nadie me toca la puerta para decir, Laura, vení, siempre es como voy yo, golpeo, presento proyectos, y a veces también molesta, viste, cuando elegís una forma de vida, con la dignidad, con ese respeto, soy leal, y fiel a lo que quiero, y como no entro a veces en, en listas que yo no, no me gusta cómo se manejan, entonces como que, a veces no, digo, qué pena que no se ha valorado, más, la forma, la capacidad humana, la dignidad, que otras cosas, ¿no? Que hay gente que está, por obvio, por, que está todo bien, pero digo, está bueno también, que eso sea un equilibrio, ¿no? Total. Y que también se le dé más valor, a lo espiritual, porque, partimos a la, para mí no morimos, sino partimos a otra dimensión, donde también, queda la materia, y el espíritu va a seguir evolucionando, y si acá no evolucionás, si no aprendés, es porque tenés una, que yo tampoco me puedo meter, porque cada, cada espíritu, cada arma, tiene su proceso, y su momento. Total. Pero yo te puedo decir, che, loco, es por acá, dale, no, pero después vos tenés que vivir tu, tu, tu forma, tu experiencia, ¿entendés? Como yo le digo a mis alumnos, yo le puedo decir, mi experiencia, sé que por acá resulta, pero después, vos vas a tener que vivir, tu experiencia, vos vas a tener que pasar, por ese sufrimiento, que a veces el sufrimiento, a veces no, lamentablemente uno, se fortalece con ese dolor, con ese sufrimiento, pero también eso te hace, también más fuerte, para el próximo, la próxima batalla, que después, te puede ir, es así, es como decíamos antes, una montaña rusa, te va súper, después bajar, después subir, después, el tema, tener la capacidad, de adaptarte al momento, que te toca en ese momento, y eso también, es tu inteligencia emocional, que sepas adaptarte, al momento, que te toca vivir, entonces cuando me tocó, hacer la etapa de interview, wow, mami, bien, listo, ya está, es verdad que, lo disfruto, pero no lo disfruto, por todo el esfuerzo, que me cuesta, que lo debería disfrutar más, como supe, mi primer auto, me lo gané cuando al básquet, en el programa de Tinelli, antes del bailando, y yo no tenía auto, y digo, wow, y después me da pena, porque una chica, que era de la tribuna, tampoco se había ganado el auto, y habíamos quedado, éramos 10 famosos, y una chica de la tribuna, que era jugadora de básquet, y bueno, y en la final, quedó Marcelo, el pato filión, la chica y yo, bueno, de las 3 entró mi pelota, y me gané el auto, y yo le dije, wow, wow, hasta el, uy, qué bueno, mi primer auto, y Marcelo me dice, pero cómo, no tenías auto, no, no tengo auto, uy, se sorprendió, y yo estaba re contenta, pero bueno, ya tengo auto, ya me puse otro objetivo, ahora, cómo sigue, no me quedo como, disfrutando del logro, y a veces, hay que acariciar ese logro, porque uno le mete mucho, más en mi caso, que le meto todo, pero, es real, es una, es una, es una debilidad mía, que a veces digo, puta, por qué no, 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 como que no, lo abrazo más, a ese triunfo, pero bueno, también por esto, de inquietos míos, que necesito ya, otro, como, viste, otro, ¿cómo se dice? sí, como, sí, sí, sé lo que, no me sé la palabra, sí, como, otra zanahoria adelante, por así decirlo, claro, exacto, ¿entendés? Lau, disculpá que te corte, se nos fue el programa, yo me quiero matar, porque, me colgué escuchándote, y me quedó, toda la nota que había preparado, para hacerte, me quedaron 10 mil cosas, para hablar, no hablé de tus academias, nada, pero, se nos fue, la verdad, te agradezco, de mil amores, que hayas adaptado la nota, y la verdad, que espero volerte a entrevistar pronto, así hacemos la segunda parte, y te pregunto todo lo demás, qué rápido que se fue, disculpa, es terrible, no, al contrario, se le des que hable, mira, si te voy a entrevistar, para hablar yo, muchísimas gracias, no, mi amor, gracias, gracias, amo a tu familia, este, deseo, te deseo bendiciones, y bueno, yo estoy acá en la Croce 21-13, tengo acá mi estudio, tengo la carrera de bailarín, que, la carrera bailarina, hay de primero, segundo y tercer año, donde tenés todas las materias, todas las disciplinas, comedia musical, así que ya, vengan porque quedan pocos cupones, así que estamos, cupos, no cupones, pocos cupos, entonces estamos acá, en la Croce 21-13, estoy con franquicias, que voy a abrir por el país, y con muchos proyectos, y con ganas de volver a hacer, cualquiera puede bailar, que lo presenté, en canales, pero todavía estoy esperando, la devolución, así que, si bien tenga novedades, vamos a hablar, te amo, cuidate, que tengas una carrera hermosa, saludos a tu mami, saludos a tu abuelo, y para adelante, mi amor, bendiciones, y un beso grande, a toda la gente, estamos en un momento difícil, pero que la mente, la manejemos nosotros, no que la mente, nos maneje, porque la mente es vaga, y va a lugares, medios de preoscuro, el arte y el deporte sana, hay que hacerlo, el arte, te libera de cualquier tipo de angustia, de depresión, de todo, hay que hacerlo, así que, y estemos unidos, amor, que el amor salva, entonces, lo que necesiten, vida y vuelta, y que el amor, sea lo primero en la vida, y después el resto. Muchísimas gracias Lau, y con ustedes, nos vemos el próximo viernes, a las 19 horas, chau, chau. Comienzo de espacio publicitario, en conexión.